Hola, buenos días, mi nombre es Rocío Magaña, estoy en el área de certificación agrícola y es en donde se pueden proporcionar las guías de traslado. Una guía de traslado se obtiene siempre y cuando viniendo el productor de agave que esté registrado ante el Consejo Regulador del Tequila. Este documento es el boleto de entrada del agave a la empresa tequilera. La guía de traslado se compone de los datos del productor, datos del predio y datos de la fábrica donde vaya a entrar el mismo. La guía tiene vigencia de 10 días, un costo de 60 pesos y es una guía por viaje. La guía de traslado se consigue viniendo a alguna de las oficinas, ya sea aquí en Guadalajara, a nuestras oficinas foráneas presentando tu credencial de agavero, sabiendo el nombre de la fábrica donde vaya a entrar el agave y el domicilio a donde vaya a entrar la misma. La importancia de la guía es para que pueda entrar el agave a la fábrica, ya que ahí está especificado que el agave está dentro del cumplimiento de la norma. ¡Gracias!